Huele a solo, de Esmeralda Martín. Huele a solo, 29 de julio. Son las cinco horas que no pasan. Una mariposa araña los ronquidos. Nando habla con su gato. A pesar de la bocina, Kira calla. Hoy te escribo en la terraza. Me acompañan poemas de Julio Obeso y Alejandra Pizarnik. De niña, en horas estivales como estas, me gustaban unos ojos peregrinos. La higuera está en su sitio. Seguimos jugando a los maestros y cantan las mismas golondrinas. Pero son otros los nidos, otros los alambres. Son martes de verano, entre las hojas de la agenda, que un día como este me compraste en Portugal.